¡Familia! Bienvenidos a este programa Ideas que Innovan. Hoy vamos a trabajar una técnica totalmente diferente, vamos a cambiar un poquito el chip de lo que es la Globoflexia, vamos a trabajar algo maravilloso, se llama distorsión y aquí les dejo los materiales. Cuando trabajamos Globoflexia siempre hablamos de torsiones en nuestros globos para formar figuras. El proyecto del día de hoy es un proyecto totalmente distinto, vamos a trabajar una técnica que se llama distorsión, vamos a hacer que nuestros globos tomen nuevas formas a partir de una nueva técnica. Vamos a trabajar para esto un pez el día de hoy y vamos a trabajar un globo R12. ¿Cómo vamos a hacer para que nuestro globo tome la forma de un pez? No vamos a trabajar el mismo pez redondo de siempre sino que le vamos a dar forma. Para esto vamos a utilizar también un globo mil figuras 260, el cual vamos a poner, vamos a doblar de esta forma y lo vamos a llevar adentro de nuestro globo. Así, vamos a hacer que nuestro globo R12 sea grande para poder continuar con nuestro trabajo. Sin cerrar nuestro globo, voy a poner el inflador en la boquilla del mil figuras y le voy a dar seis bombazos. Tengo en esta parte, voy a jalar el excedente de mis mil figuras, voy a acomodar y voy a amarrar solamente las mil figuras. Ya en este momento lo que voy a hacer es retirar el exceso de la mil figuras. Voy a volver a inflar mi globo R12 a un tamaño donde yo pueda mover el globo que se encuentra adentro. Y haciendo una especie de masaje voy a voltear mi globo, mi figuras que se encuentra adentro. Hasta que lo lleve al centro. Voy a empezar a dejar salir el aire y voy a empezar a armar mi forma. Voy a llevar el centro hacia adentro. Hasta obtener esta forma. Este va a ser el cuerpo de mi pez. Si se dan cuenta le estamos dando una forma totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Podemos distorsionar de la forma en que queramos. Para darle más realismo a mi pez, voy a tomar un ojito en stickers y lo voy a poner en la parte de adelante. Y voy a acomodar en la parte del frente. Me voy a apoyar de un marcador y voy a hacer algunas líneas solamente de referencia. Con el pedazo de globo mil figuras que me sobró, voy a hacer la parte de la boca de mi pez. Con un pedazo voy a hacer dos burbujas que voy a convertir en pellizco. Una Y dos Y voy a amarrar. Voy a tomar la parte del centro de mi pez y de forma muy suave voy a llevarlo hacia el frente. Para hacer un pequeño amarre. Aquí ya tengo la boca de mi pez. Voy a hacer la cola nuevamente metiendo un pedazo de mil figuras dentro de un globo, pero esta vez va a ser un R9. Y vuelvo a inflar el mil figuras que se encuentra en la parte de adentro. Esta vez solo a tres bombazos, jalo el exceso y voy a amarrar solamente las mil figuras que se encuentra adentro. Retiramos el exceso y vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a hacer un corazón para hacer la parte de la cola de mi pez. De esta forma. Voy a alar, voy a amarrar y con la colita restante voy a hacer dos burbujas. Retiro el aire, amarro y esta burbuja la voy a partir en dos. Llevo a mi pez y con la colita restante voy a llevar a la parte de atrás. De esta forma. Con mi marcador voy a hacer nuevamente algunas líneas solo para decorar la colita de mi pez. Vamos a tener un resultado más o menos así. Vamos a hacerle unas burbujas a la parte de la boca del pez. Vamos a utilizar un globo 260 en cristal. Y vamos a hacer unas burbujas. En la quinta voy a amarrar y voy a repetir. En la quinta voy a pasar. En esta voy a hacer solo cuatro y en la última voy a pasar. Retiro el exceso y voy a asegurar de inmediato. Suelto y por la boca de mi pez voy a pasar las burbujas. Le voy a dar forma. Y aquí ya me puedo apoyar de todos aquellos detalles que yo quiera hacerle a mi pez. Esta técnica se llama distorsión y quiero contarles a todos ustedes que con esta técnica podemos trabajar rostros y figuras que no habíamos podido trabajar antes con nuestros globos. Ya que les damos un realismo superior. Recuerden que me pueden encontrar en mis redes sociales como Diversiones de American Eventos o en Instagram como arroba Karina Ostos. Mi teléfono es 321-341-0174 para cualquiera de sus preguntas y para atender también sus eventos. Un placer para mí estar con ustedes hoy, entregarles esta nueva técnica. Recuerden seguir acompañándonos por medio de nuestras redes sociales. Y por supuesto aquí en su programa Ideas Can Know One. Ojalá nos podamos volver a ver. Que Dios los bendiga. Chao. Chao.